¿Qué es lo que queremos hacer? 63-64% de la población y por lo tanto es muy importante que a la hora de hablar de cambio climático, de transición justa, de mitigación, de adaptación, tengamos en cuenta que la religión es una forma también de entender el mundo, de entender la concepción de cómo nos relacionamos con la naturaleza y de entender las narrativas que tenemos que usar. Me gustaría recordaros también que este informe se ha podido hacer gracias al apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que ayuda a este tipo de investigaciones de tipo ambiental y científico. Os voy a contar un poquito en qué consiste esta hora, horita y diez que vamos a estar juntos para que lo tengáis en cuenta. Al final de la sesión hay tiempo para preguntas, las podéis hacer en la sección de preguntas y respuestas y tendremos un ratito en el final para poder debatir. Me gustaría presentaros también a la gente que está con nosotros y que va a ir desgranando todo el informe del que estamos hablando. Está con nosotros Víctor Viñuales, que es el director de CODES. Bienvenido Víctor. Hola, un placer. Rogelio Fernández es el autor y el coordinador del informe y él nos va a desgranar las principales conclusiones. Bienvenido Rogelio, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a continuación ya hemos invitado a cinco personas que nos van a aportar otros puntos de vista para completar todo lo que nos cuenta el informe. Vamos a empezar con Juan Carlos Ranchandani, que ha sido recientemente reelegido presidente de la Federación Hindú de España. Bienvenido Juan Carlos y muchas gracias. Después vamos a hablar con Simona Perfecti, que forma parte de Soka Gakkai de España, que es una organización de practicantes laicos del budismo de Nichiren Daishonin. Hola Simona, muchísimas gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Seguiremos hablando con Carlos Jesús Delgado, que es miembro de la Comisión Diocesana de Ecología Integral del Arzobispado de Madrid. Buenos días, Carlos Jesús. Está bien. Muchas gracias. Elizabeth Oliveira es investigadora de los pueblos indígenas de Brasil y le damos las gracias especialmente porque ella está en Brasil y se ha pegado un buen madrugón. Muchas gracias, Elizabeth. Buenos días, gracias. Buenos días. Y terminaremos estas exposiciones con Rubén Díaz, que es investigador de la comunicación climática. Buenos días, Rubén. Buenos días. Gracias a vosotros. Bueno, pues ya sin más, os dejo con Víctor Viñuales, que nos va a dar la bienvenida y nos va a poner un poquito más en contexto el informe. Gracias, Víctor. Adelante. Bueno, pues un placer. Primero, muchas, muchas, muchas gracias. Hace poco una amiga argentina me daba unas claves un poco de énfasis mayor en la gratitud. Decía gracias totales. Pues gracias totales al autor del informe, a la gente que participó en la mesa redonda, a los panelistas de hoy, a quienes están viendo en directo esto, que como decía Amaya, pues un jueves por la mañana, apartar los deberes, las tareas y parece... Entonces, muchísimas gracias a los que están viendo en directo y también muchísimas gracias a los que lo verán después. En la pandemia nos hemos acostumbrado mucho a saberlo todo cuando queremos, en diferido. Entonces, bueno, pues también muchas gracias a la gente que lo verá después y a la gente que vea la repercusión en las redes y a la gente que se descargue el informe y lo lea pausadamente en casa. O sea, muchas gracias a todo el mundo y al Miter, como decía Amaya. Yo cuando era pequeño, pues cuando se hablaba de la fe, pues se decía, la fe mueve montañas. Era una expresión que se empleaba entonces. No sé si ahora, Carlos, Jesús, si se emplea esto mismo de la fe mueve montañas. Pero necesitaríamos que así fuera. Necesitaríamos que la fe moviera la enorme montaña de cambio climático. Sabemos que la montaña más alta es el Ebrés, pero seguramente más alto, más ancho, más profundo, más pesado que el Ebrés es el cambio climático. Y tendremos que moverlo. Tendremos que moverlo. Y necesitaremos mucha fe. Necesitamos la implicación de todos los sectores. De todos los sectores. Muchas veces, en el mundo latino y en España en la que estamos, nos quitamos de encima el peso de la responsabilidad. Diciendo, no, es que estos son los gobiernos. Y es verdad, no son los gobiernos los que tienen que resolver esto. No, es que estos son las grandes empresas. Y es verdad. Pero también es verdad que este es un tema tan enorme que o todo el mundo, con mayúsculas, todo el mundo, arrima el hombro o es irresoluble. ¿Por qué? Porque lo hemos ido haciendo más y más gordo el problema por haber retrasado y retrasado nuestra acción. Y ahora tenemos que resolver el calentamiento de los océanos. No parece un tema menor. Tenemos que resolver la variación de la corriente del Golfo. No parece un tema menor. Tenemos que resolver el aumento de temperatura de la atmósfera. Tenemos que resolver la desaparición del Ártico. Tenemos que resolver cosas que, efectivamente, tendríamos que serían tareas más bien de dioses, de héroes, de heroínas, de santos. Tendrían que haber una congregación de voluntades enorme. Entonces, yo creo que en ese sentido, mi primera reflexión. Necesitamos la aportación enorme de las religiones. Lo necesitamos, porque si no, esto es irresoluble. Y también necesitamos que las... No soy estudioso del tema de las religiones. Seguramente cualquiera de los panelistas conoce mucho más que yo. Pero hasta donde me llega mi conocimiento e intuición, que yo sepa, no hay ninguna religión en el mundo que ponga como Dios verdadero el dinero o el beneficio. Y entonces necesitamos que las religiones digan algo obvio. Y es que el dinero no puede ser la medida de todas las cosas. Y que de la salud, el dinero y el amor, el dinero es la última y no la primera, como viene ocurriendo. Y entonces, en ese sentido, yo creo que las religiones nos pueden ayudar mucho y nos deben ayudar muchísimo a enfatizar la fraternidad con otros que viven en este mismo ahora que vivimos nosotros. En este 13 de abril hay 8.000 millones de seres humanos que estamos viviendo a la vez. Bueno, pues necesitamos una fraternidad para todos estos que conviven a la vez que nosotros. Necesitamos una fraternidad también para los millones de seres humanos que vendrán después de nosotros y para los cuales esperan que nosotros seamos antecesores, razonables, justos, benéficos y que procuremos dejarles al menos el mundo que hemos recibido. Si no, mejor. Esa sería la tarea, mejorar el mundo. Entonces necesitamos el impulso de las religiones para esta fraternidad con las otras generaciones. Y necesitamos también las religiones para que recuerden que todos somos hermanos también con los animales, con las plantas. Es decir, que la vida es una en la tierra y que tiene distintas y múltiples formas y debemos acabar con la soberbia nuestra, muy común, de que ahí están los animales para dominarlos, para domesticarlos a todos. Es decir, tenemos también necesidad de esa fraternidad. Entonces yo creo que necesitamos a las religiones para de alguna forma que volvamos a poner las prioridades en orden. Las crisis personales y las de la sociedad deberían servir para poner las prioridades en orden. Y muchas veces comprobamos, por ejemplo, que alguien que ha sufrido un infarto y que efectivamente toda su vida tenía las prioridades muy cambiadas porque pensaba que lo primero era el dinero y a lo mejor en penúltimo lugar la familia, pues a lo mejor de repente descubre en la crisis, en el hospital, en la UBI, que esta no era la verdadera prioridad. Y que la prioridad es la familia, la prioridad son las amistades, la prioridad son los hijos, la prioridad. Entonces nos deberíais ayudar, la gente del mundo religioso, a que la sociedad, que el planeta, restablezca bien las prioridades y poner los valores en orden. Se habla, parece que, y es así, y es una manera de mirarlo, que estamos como estamos por determinadas tecnologías, por los combustibles fósiles, por determinado hardware en el que ha venido funcionando el planeta. Pero estamos como estamos desde el punto de vista, sobre todo, por el software que gobierna el planeta, por cuáles son los valores que gobiernan el planeta. Entonces yo creo que ahí las religiones podéis ayudar mucho, y debéis desde nuestro punto de vista, a cambiar ese software, ¿no? Con palabras y con hechos. Yo recuerdo una vez que para la cumbre de París fui a hablar con un alto responsable religioso, ¿no? Y le comenté, ¿qué podríais hacer en relación con la próxima cumbre, no? Y me planteó, ¿podemos hacer un artículo? Y yo le dije rápidamente, ¡no! O al menos no solo. Haced algo para reducir, para poner placas solares en vuestra parroquia, para hacer. Entonces tenemos que, y yo creo que es lo que deben hacer las religiones, decir, pero también hacer, ¿no? Pero las palabras son muy importantes y estoy feliz y encantado de participar en este diálogo interreligioso para escuchar vuestras palabras. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias, Víctor. Pues ahora Rogelio tiene unos 15 minutos para contarnos el informe, la metodología, las conclusiones. Así que todo tuyo, Rogelio. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias. Quisiera comenzar agradeciendo al CODE la confianza para poder investigar cómo mejorar la acción climática a través de la comunicación. Agradecer a las personas que posibilitan este encuentro y quienes lo están viendo o lo van a ver, tanto los trabajadores de CODE como los participantes. Es un honor y una alegría el haber podido aprender cómo ha sido el fruto de este trabajo. Gracias a Simona Perfetti, Carlos Jesús Delgado, Juan Carlos Rachandani, Demetrio Sae, Elizabeth Oliveira, Carmen Díaz, Rubén Díaz, Isabel Cuenca, Ramón Martín y Carlos Gutiérrez, que han participado en alguno de los capítulos o en varios de ellos, ¿no? Pues quisiera comenzar con el objetivo, que es estudiar la comunicación climática desde la perspectiva, como ya decía Víctor, de involucrar a todos los sectores de la sociedad y entre ellos está esa mayoría de la población que es creyente. Hay una doble línea de investigación que también refleja esas palabras, esa petición de Víctor, de acción y también de discurso. En el informe, por un lado, vamos a estudiar las acciones de mitigación que ya se están dando creencias de aquí en España, concretamente del budismo, catolicismo y el Islam, y luego en las narrativas, los discursos, los pregones, también ampliamos a otra creencia. La premisa, pues que el cambio climático requiere una respuesta en toda la sociedad, en todas las edades, religiones, nacionalidades, lo que decíamos antes, nos interesa cómo es la comunicación y se opta por una postura inclusiva, complementaria a la dialéctica. De esto hablaremos un poquito más adelante. El objetivo específico, pues aproximarnos a conocer cuáles son las iniciativas de mitigación y aproximarnos a conocer también qué valores, qué marcos, qué narrativas son identificadas con la mitigación para que quienes quieran llegar a involucrar a la ciudadanía a partir de sus creencias tengan estas herramientas. La finalidad, pues, favorecer la acción climática de toda la sociedad, especialmente de la ciudadanía creyente, pero incluso favorecer una retroalimentación, porque como veremos, hay resultados que son aplicables a toda la sociedad, no solo a los creyentes. Y esto me parece que es muy importante, el buscar un lenguaje universal que incluya a todas las religiones y a todas las personas que no son creyentes también. Entonces, bueno, yo creo que eso es otra de las riquezas que podría tener este informe. La metodología que hemos seguido, pues, hemos ilvanado distintas herramientas. Hemos hecho primero una investigación sobre el estado del arte, hemos estudiado las iniciativas de mitigación, hemos estudiado, y esto ha sido muy interesante, las declaraciones interreligiosas que están firmadas por muchas de las religiones y que nos servirán para ver que hay muchos puntos comunes. Luego, hemos estudiado por la importancia que ha tenido la encíclica Laudato Si y por el amplio volumen de creyentes en España que son católicos, y lo que ha supuesto la encíclica, muy interesante también. La mesa redonda, que ha sido una riqueza con creyentes de distintas fe y entrevistas. Las distintas tradiciones, ante los retos, pueden señalar o pueden omitir quiénes son los responsables, cuáles son las causas y cuáles son las soluciones. O sea que lo que vamos a estudiar en este informe, lo que hemos estudiado, es la parte que se centra en las fortalezas y oportunidades. Si cogemos la herramienta DAFO a la hora de analizar una realidad, pues tenemos todos estos aspectos, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y percibimos que dentro de las mismas creencias, en distintos países hay distintas velocidades, distintas posturas, incluso dentro del mismo país. En una misma creencia puede haber distintas sensibilidades, ¿no? Y si estudiamos la influencia de las creencias a lo largo de la historia, vemos que hay que reconocer las debilidades y amenazas que ha tenido a nivel general, ¿no? Enfrentamiento entre grupos humanos. Hace poco escuchábamos una declaración de un líder que hablaba que ir a la guerra, sacrificarse en la guerra, lavaba los pecados, ¿no? Cosa difícil de comprender que todavía se hagan estas declaraciones. Pero también, a lo largo de la historia, hay ejemplos de debilidades como la homofobia, la misoginia, la discriminación por castas, la postura confrontada con los derechos humanos o las actitudes contrarias al cuidado del equilibrio de la biosfera. Pero, por contra, también hay fortalezas y oportunidades y es la que nos vamos a centrar. Frente al fundamentalismo tenemos itinerarios espirituales con una riqueza impresionante que pueden permitir cultivar valores universales y son experiencias de humanización, son referencias éticas y, bueno, nos vamos a poner, nos vamos a centrar en esta parte. ¿Por qué? Pues es una opción que se parece un poco a la mirada de la psicología humanista que propone centrarse en los valores para así afrontar la realidad, incluso las debilidades propias. Bueno, pues por ahí va esta opción. Pues vamos hacia las conclusiones, hacia las observaciones. Vemos, por una parte, que la población mundial es mayoritariamente creyente. Y no solo eso, sino que va a aumentar todavía el porcentaje de manera natural. Que si luego se dan cada vez más crisis, es posible que esa crisis todavía aumente más el número de creyentes. Bueno, está por ver, pero lo que es cierto es que la tendencia jamás. Y la fe, pues como hemos dicho, pueden frenar o pueden favorecer la acción climática. En España, ¿qué nos encontramos? Que la población es creyente, la mayoría, pero con una tendencia decreciente. Y la comunidad católica es la de mayor representación, seguida de la protestanta, la musulmana, según la fuente. En la investigación, la sensación que me quedaba es que el cambio climático no se percibe como una crisis prioritaria. No del todo. Quizás falta formación al respecto. Al analizar las distintas creencias, a veces se ponía el cambio climático a la misma altura que otras realidades, que son también impactantes, pero que no tienen ese volumen. Bueno, lo cierto es que a la hora de analizar las acciones de mitigación, pues también tenemos que reconocer el volumen de una creencia. En España, pues también influye mucho. En el caso del budismo y el islam, pues se observa que son limitadas porque una población mucho menor que la católica. En el caso del catolicismo se observa un despliegue bastante considerable, una estructura incluida con más de 20 delegaciones o comisiones dedicadas a la ecología integral. Y eso ha sido, gracias o por lo menos ha sido un factor determinante, la encíclica Laudato Si, la apuesta del Papa Francisco para abordar el tema de la ecología. Cuando analizamos los sectores de mitigación concretos, vemos que el sector energético es el más aludido en la comunidad católica, seguido del transporte y el sector de la agricultura. El sector de la energía aparece ligado sobre todo al uso de energías renovables en las parroquias o en la sociedad general, o vinculado a la desinversión de combustibles fósiles. Si nos centramos en las declaraciones interreligiosas, que estudiamos tres decumbres que eran especialmente importantes, como fueron las de Copenhague, París y Glasgow, pues vemos que esas declaraciones interreligiosas firmadas por distintos miembros de diferentes creencias, pues tenían elementos comunes y eso me parece muy subrayable. Yo me parece que son elementos que hay que tener presente. Entre los valores, por decir alguno, pues el respeto por la creación o por el orden natural, por ejemplo, se ven diferencias. Las tradiciones abrahámicas prefieren hablar de creación o de Dios o de creador. La tradición oriental prefiere hablar de orden natural. Pues entre los valores también está el valor de la unidad, de la causa común, el acuerdo global, el apoyo a los más vulnerables, son valores también coincidentes en todo, el respeto a la sabiduría, a la tradición. En cuanto a las medidas que se observan en estos discursos de las declaraciones interreligiosas ante las cumbres, pues que el sector de la energía sigue siendo el que más referencias tiene, sobre todo la energía renovable y desinvertir en combustible. También el sector de la agricultura es importante, previniendo la deforestación y recuperando y conservando la biodiversidad. Entre las narrativas comunes que estaban repetidas, al menos en dos de ellas, de las tres, pues se encuentra este elenco de epígrafes que me parecen que son cruciales, no solo, como ya decía anteriormente, para los creyentes, sino que también servirían para la sociedad general. Y entre esas narrativas se encontraba la referencia por la creación divina, por el mundo natural, como dones que hay que cuidar, la unidad en la acción, en todos los gobiernos en particular, los de altos ingresos o los más responsables de CO2. Es un desafío moral que ha de beneficiar a todos, tanto al planeta como a los más vulnerables. El reconocimiento de la ciencia era otra máxima que estaban de acuerdo, todas las religiones que firmaban. Se trata de una transformación individual y un cambio estructural sin precedentes. Veremos que esto ha sido una de las tónicas que han ido apareciendo y es la importancia también de lo individual. Muchas veces, como decía Víctor, atribuimos todo hacia las estructuras y es verdad que es ahí donde tienen que haber los grandes cambios. Pero en el ámbito espiritual se percibe que prevalece el ámbito individual sin denostar lo que es lo comunitario. Y bueno, otra máxima que me parece que tiene mucha fuerza es que somos profundamente interdependientes entre nosotros y con el mundo natural. Bueno, pues decíamos que estudiábamos la Udato, sí, por ser un aldabonazo en la Iglesia Católica para incorporar el tema de la ecología. Ya previamente la habían abordado diferentes papas o diferentes creyentes, pero la encíclica ha puesto el tema del medio ambiente siempre ligado a los más vulnerables en la palestra, como algo crucial. Y bueno, el Papa acepta el origen antropogénico del cambio climático, señala las causas ligadas a los combustibles fósiles, al cambio de los usos de suelo, aborda la gravedad de las consecuencias y apunta a la solución como un acuerdo de gobernanza y una redefinición del progreso. Lo decía también Víctor, el dinero no puede ser el tótem. Y bueno, pues propone un concepto de ecología integral, una actitud crítica con el paradigma tecnocrático e individualista. Y bueno, volvía a ser el sector de la energía el que más protagonismo tenía. Una de las cosas que me parece muy interesante también de esta encíclica de los datos, es que el Papa hizo especial hincapié en decir que no era una encíclica verde, sino una encíclica social, porque mucha población hablaba de encíclicas verdes. Y él siempre ha tenido muy presente el no desvincular a los seres humanos más vulnerables con esta realidad de la vulnerabilidad del planeta. Pues encontramos también una lista de principios constituyentes del paradigma ecológico. Bueno, ahí están, ¿no? No lo voy a leer todo, pero algunos, por ejemplo, abogados a una alianza entre la humanidad y el ambiente, lo hemos dicho, defiende el principio de precaución, habla del principio de subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes. Esto le acarreó muchas críticas del sector liberal. Apuesta por la sobriedad. Propone aceptar ciertos decrecimientos, detener la marcha, incluso volver atrás antes de que sea tarde, critica el sometimiento de la política a la tecnología, a la finanza, aluda al rebasamiento de los límites, a la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta. Bueno, ahí queda y ahí está en el informe para profundizar. Más observaciones o conclusiones. Entre las iniciativas de mitigación aludidas, en la mesa redonda se encuentran, por ejemplo, la plataforma de acción Laudato Si, que es muy completa, es un itinerario muy interesante, la reducción de viajes y compensación de emisiones en la budista, que se mencionó, o la comida vegetariana en la hinduista. Como vemos, cada una puede aportar o puede ir a través de la riqueza de sus escrituras también, mostrar que hay muchos discursos y muchos ejemplos de lo que es el cuidado de lo que nos rodea. Y en torno a las claves de las humilías o de los sermones, de los discursos, se consideró que podrían ser interesantes el valor común del cuidado de la madre tierra como entidad viviente. Otro, que el hombre no es dueño del cosmos, sino el jardinero. También mantener la creación para las nuevas generaciones. El cambio climático también se percibía que no es solo un problema, sino una oportunidad. Reforzar la participación y liderazgo de los jóvenes. Bueno, entre ellas, ¿no? Todo estar interconectado. Había ideas muy interesantes. Pues seguimos con la narrativa más aludida de la mesa redonda. Y se centraron en el reconocimiento de la ciencia y la unidad en la acción. En torno a la ciencia, se coincidía en la importancia del diálogo entre la ciencia y la religión como ámbito que se complementaban en cuanto que se percibía que la ciencia observaba la realidad y la fe tiene un efecto considerado de integración, sanador de conciencia. La unidad en acción podría ser, era la otra, más citada, y se valoraba que las creencias religiosas tuvieran la capacidad de crear comunidad, de crear unidad, de alentar a la transformación. También se perciben que hay claves espirituales ligadas a la tierra que pueden ser útiles para activar la acción climática en los sermones o los discursos, tales como la belleza del planeta, el sentido de bondad con el que ha sido creado, la sabiduría que encierra, el ser humano como custodio, el cambio interior, la conciencia ecológica o el cambio espiritual como un cambio de centro de gravedad. Bueno, pues esas son algunas de las claves que se aludieron. Y por otro lado, la idea de que todo está interrelacionado es muy rica y común a todas las creencias. Es verdad que prevalece, predomina una estructura relacional en las religiones abriánicas y una no dualidad en las orientales, pero ambas coinciden en la riqueza de la idea de que todo está interrelacionado. Le viene ahora a la memoria la cita de Papa Francisco en la encíclica de Audatecí, que dice, si nos sentimos íntimamente ligados a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de manera espontánea. O esa frase de Tim Nahan que habla que la tierra está en nosotros y nosotros formamos parte de la tierra. Bueno, pues hay muchas perlas por ahí que son muy enriquecedoras en todas las tradiciones. Bueno, pues la clave de esta consideración de que todo está interrelacionado es que lo que nos une es mayor que lo que nos diferencia, porque la diferencia es solo aparente. Si tuviéramos mayor conciencia de esta realidad, posiblemente nos podría ir un poco mejor. Pues ya finalizo diciendo que el estado de la tierra requiere un despliegue de todos los sectores, entre ellos el de la fe, y que las conmovisiones espirituales son relevantes y pueden ser complementarias a las narrativas que hay en otros ámbitos sociales, económicos, políticos, científicos. Así que sería muy interesante seguir investigando tanto en los hechos como en los discursos. Y quedaban dos retos ahí para avanzar, si pudiera ser, que se planteó a lo largo de la mesa redonda, y es cómo podemos trabajar juntos entre las distintas creencias en la conversión del corazón, en el tema del cambio climático, de los problemas ambientales en general y de la pobreza unida a ella. El Papa Francisco Hacia Lucción, que es la misma estructura, la que hace el daño al medio ambiente que es la que hace el daño a los más vulnerables. Bueno, pues cómo poder trabajar juntos en la conversión del corazón y también en la conversión de las estructuras y cómo dar a conocer esa percepción de que todo está interrelacionado. Pues nada, es lo que quería compartir. Muy agradecido por el encuentro con cada uno, con cada uno, y por haber podido aprender y seguir aprendiendo. Gracias. Muchísimas gracias, Rogelio. La verdad es que han salido un montón de ideas y de cosas que seguramente después queráis comentar. Os recuerdo a las personas que estáis escuchando que tenéis la acción de preguntas y respuestas para transmitirnos vuestras dudas, sugerencias o inquietudes. Y abrimos paso a cinco voces distintas que nos van a complementar y aportar todo lo que nos ha contado Rogelio. Y empezamos con Juan Carlos Ranchandani, que ha sido recientemente reelegido presidente de la Federación Hindú de España. De nuevo, muchas gracias, Juan Carlos. Y nada, todo tuyo. Namaste. Buenos días a todos. Y bueno, agradecer a todo el equipo que me habéis invitado. Por supuesto, a Rogelio y a mis compañeros con Tertulio. Bueno, pues ha sido un placer poder participar con vosotros. En esta investigación, en este trabajo sobre cómo las religiones pueden influenciar positivamente para ayudar a paliar o disminuir. A mí me gusta llamarlo cambio global, más que cambio climático, porque afecta a multitud de disciplinas y de circunstancias, no solamente la climática, aunque sea esta la que más me preocupe. También agradezco mucho que se haya incluido, aunque sea brevemente, al hinduismo. Que el hinduismo, pues, hoy en día tiene mil millones de seguidores, siendo la tercera religión del mundo en el número de fieles, que mañana la India va a tener el título, entre comillas, de país más poblado del mundo. Bien, mañana la India superará a China. Y de esos 1.420 millones de habitantes, el 82% son hindúes, aparte de los millones que hay repartidos por todo el globo, ¿no? Entonces, bueno, agradecemos que se incluya el hinduismo, que a pesar de ser la forma de espiritualidad, la religión más antigua de la humanidad, que hoy en día sigue vigente, en muchos sectores no se le tiene en cuenta. Y todavía en España no dejamos de ser una minoría, aunque somos unas 75.000 personas, pero todavía no tenemos el notorio arraigo o reconocimiento oficial del gobierno español, mientras que otras religiones con menos fieles o con menos presencia histórica sí la han obtenido. Esa es una de nuestras reivindicaciones. Y, pues, el hinduismo desde la noche de los tiempos se ha preocupado mucho por el medio ambiente, ¿no? Ya nuestros textos sagrados nos hablan de Bumi, la madre tierra, la forma de una diosa que representa a la madre tierra, que es nuestra madre, que nos acoge, y el padre o divinidad masculina, uno de los nombres que le damos, Ishwara, que significa como el controlador o el que lo preserva todo, es nuestro padre, ¿no? Quiere decir que al final todos somos hijos de la divinidad, independientemente de la etnia, incluso de la religión que uno profese, la nacionalidad, la lengua que hable. Nosotros tenemos un aforismo en sánscrito, Ishavasiaidansarvan, que quiere decir que todo pertenece a Dios y que el ser humano es como el custodio o el que se le ha casi como arrendado, se le ha dejado en cuidado, pues, lo que es preservar toda la creación. En el hinduismo, por ejemplo, no se habla como el ser humano, se le habla como la perfección de la creación, pero con esa capacidad de tener que ayudar a mantener el equilibrio, lo que es, nosotros lo llamamos el dharma, el dharma, el deber, el equilibrio de todas las cosas. Luego, la protección hacia todos los seres, por eso una de las cosas, promovemos el vegetarianismo como dieta, como forma de no dañar a otras entidades vivientes, de tratar de hacer el menos daño posible. En el hinduismo se habla de los ríos como una personalidad, una divinidad, de hecho, los ríos en la India son de carácter femenino, se les considera nuestra madre, nosotros decimos madre ganga, porque sería el ganje, madre yamuna, etcétera, y, pues, es muy importante la preservación de esos lugares sagrados, ¿no? Claro, luego vemos de la teoría a la práctica, pues, hablamos, y en concreto, pongo la India como ejemplo del lugar donde nace el hinduismo, donde se desarrolla, pues, claro, también es uno de los lugares más contaminados del planeta y no se puede culpar solamente a la religión, sino es un país que se está industrializando a un nivel muy rápido, yo diría casi descontrolado, y, bueno, cuando hay las cumbres del clima, pues, muchas veces la India, China, son los que no están conformes con muchas de las cosas que se dicen, diciendo que, bueno, vosotros en Europa o en Estados Unidos, en Canadá, sois ya países súper industrializados, ahora nos toca a nosotros tener esa industrialización, ¿no? Pero, bueno, creo que también hay mente, especialmente pensamiento en vías hacia un desarrollo sostenible y que la gente pues pueda tener una serie de comodidades como puedan tener en Occidente, donde, por ejemplo, todavía en la India un porcentaje muy alto de la población ni siquiera tiene sanitario, ni siquiera tiene lo que es un cuarto de baño como conocemos aquí en Occidente y, bueno, se está tratando de que incluso la celebración de festivales religiosos sean los menos contaminantes posibles, porque existe la creencia de que, bueno, cuando haces una ceremonia, pues las flores, las frutas, etcétera, lo que has utilizado lo tiras al mar o lo tiras al río pensando que como es un lugar sagrado pues se va a purificar de todo, pero claro, cuando lo hacen millones y millones de personas pues finalmente vamos creando una contaminación, dos de los ríos sagrados más importantes del hinduismo, el Ganjey y el Yamuna, están en un grave estado de contaminación e incluso hay lugares de la India donde se han declarado biológicamente muertos porque hay un grado tan alto de contaminación que no hay ningún tipo de vida, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de España, como comentábamos en la entrevista que me dice, pues tratamos de concienciar desde la Federación Indua de España a las diferentes organizaciones, templos, comunidades, de que, bueno, las enseñanzas que nos dicen nuestros maestros, que nos dicen los textos sagrados como los Vedas, las Upanishas y que la celebración de efectividades sea lo más ecológica posible utilizando bandejas que sean lavables de metal o si se utilizan platos, vasos de plástico, etcétera, que sean biodegradables y evitando en lo posible el no arrojar nada a los ríos o al mar. De hecho, como dato anecdótico, cuando se secó, se drenó el río Támesis en Londres, se encontraron multitud de estatuillas y de parafernalia propia del hinduismo que, bueno, en Reino Unido hubieron un millón de hindúes que se dedicaban a tirar al río, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer una pedagogía, una autocrítica y concienciar a las personas. Finalmente, hay que utilizar, aparte de las escrituras, que yo comento y queda bien recogido en el trabajo de Rogelio, de concienciar a las nuevas generaciones, a las personas mayores, que a veces es más complejo y como hay ciertas personas que a lo mejor hacen más caso al sacerdote, al imán, al rabino, al purojit, ¿no? El sacerdote hindú que a lo mejor al científico, ¿no? Y, bueno, en este estamos trabajando. Yo publiqué un libro, Naturaleza y espiritualidad, la cosmovisión de la religión ante el cambio global, que es un libro que recoge la cosmovisión de nueve religiones diferentes con presencia en España sobre su visión sobre cómo preservar y cuidar nuestro planeta, el planeta Tierra, ¿no? Y comentar brevemente antes de terminar de que el día dos y tres de mayo se va a celebrar en el Vaticano, en Roma, el primer encuentro oficial hinduismo-cristianismo, al cual he sido invitado entre los diez ponentes que vamos de cada parte y he podido incluir en el programa de que se hable de naturaleza y espiritualidad. Me han dado siete minutos, bien, no sé cuánto podré decir siete minutos, pero bueno, por lo menos se ha incluido en ese programa y bueno, agradeceros vuestra presencia, que me hayáis invitado y como le comentaba a Rogelio, ojalá esto lo podamos hacer también de forma presencial algún día, eligiendo alguna ciudad de España y que podamos debatir sintiendo las personas, que es lo importante. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Carlos y esperamos que en esos siete minutos puedas transmitir un mensaje con fuerza como has hecho aquí. A ver. Pues, seguimos hablando con Simona Perfecti, que forma parte de Soka Gaka y de España, que es una organización de practicantes laicos del budismo de Nichiren Daishonin. Simona, muchísimas gracias, cuéntanos. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, muchas gracias lo primero por la invitación y enhorabuena por la publicación de este estudio que sin duda es pionero y viene a cubrir un hueco importante, ¿no? Espero que no sea el último de este tipo. Y, bueno, respondiendo un poco a la pregunta que nos planteabais sobre qué puede aportar este trabajo, yo diría que lo primero que aporta es luz sobre la conexión en el contexto español en concreto entre dos ámbitos hasta ahora aparentemente desconectados, ¿no? Como las creencias religiosas y el cambio climático, en particular el ámbito de la mitigación. Y, bueno, al leerlo me he dado cuenta, como apuntaba Rogelio, que también arroja luz sobre la universalidad de ciertas narrativas y ciertos valores que se han encontrado en creyentes de religiones muy diferentes entre sí y me refiero a valores como la unión, la responsabilidad, la colaboración, el respeto a la dignidad de la vida en un sentido profundo y amplio. Y, bueno, creo que es una buena foto y un buen punto de partida. Y si nos preguntamos cómo se puede pasar a la acción, ¿no?, a partir de esos puntos en común, creo que el proceso mismo de elaboración del informe ha sido un interesante espacio de encuentro y de diálogo interreligioso alrededor de un tema que, como decía Víctor, en realidad nos concierne a toda la humanidad y que implica a todos los sectores de la sociedad. Entonces, retomando una idea que salió en este proceso, quizás este estudio puede ser el punto de partida para la creación de un espacio de diálogo y de trabajo interreligioso más estable en el tiempo y que a día de hoy no existe en España, que yo sepa, para contribuir a este tema desde las distintas creencias. En el Reino Unido, por ejemplo, existe una red que se llama Faith for the Climate que reúne a más de 300 entidades y comunidades de diferentes creencias y que organizan muchas actividades para avanzar conjuntamente en este ámbito. Yo los conocí cuando participé es la COP26 en Glasgow y realmente están muy, muy activos y como un verdadero movimiento de base. Y bueno, dado que este estudio hace una foto de cuál es el estado del arte en España, pues puede ser el punto de partida para algo así, ¿por qué no? Y yendo incluso un paso más allá, creo que al visibilizar este informe, la acción climática de las distintas comunidades religiosas en España, puede ser un primer paso para la inclusión de representantes de distintas creencias o de la red interreligiosa si se llega a crear en espacios de diálogo y de trabajo multiactor sobre cambio climático donde no tan a menudo están llamados a participar personas del mundo de la espiritualidad, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, a mesas de trabajo multisectoriales con representantes académicos del sector privado, público o de la ciudadanía organizada. Yo, por ejemplo, en octubre pasado participé en Soria en unas jornadas sobre cómo diseñar un nuevo contrato social que responda a los retos que tenemos por delante, entre ellos el cambio climático, y en una de las mesas de diálogo multiactor junto a académicos, jóvenes y científicos había una representante del Dicasterio Vaticano de Desarrollo Humano Integral hablando de acción climática y salud global. Pues estos ejemplos no abundan, así que, bueno, quizás una acción conjunta podría ayudar, ¿no?, a llevar la voz de las comunidades con fe a espacios de este tipo y realmente, ¿no?, a fomentar el trabajo conjunto con otros actores de la sociedad. Y, bueno, otro aspecto sobre el cual creo que el informe aporta valor de una manera muy clara es el análisis que hace de las narrativas claves de las diferentes declaraciones interreligiosas presentadas ante las COPs de Copenhague, de París, de Glasgow y también de los principales discursos, ¿no?, o medidas de los varios credos. me ha parecido leyéndolo, ¿no?, una investigación de lo más interesante, quizás también porque vengo del mundo de la comunicación y, bueno, una de las narrativas que se identifica y que también destacaba Rogelio, ¿no?, es que para enfrentar el cambio climático se trata de una transformación individual y un cambio estructural sin precedentes, ¿no? Es un buen punto de partida para reflexionar sobre la relación entre la acción individual y la colectiva, el cambio personal y el cambio sistémico, ¿no? Y como apuntaba Víctor, al principio muchas veces escuchamos que el cambio climático es un problema que no es justo, ¿no?, cargar sobre la responsabilidad de los individuos cuando el sistema, ¿no?, es el que provoca el daño con las grandes empresas, las políticas miopes, pero en realidad y creo que el informe queda bastante claro y Rogelio también lo apuntaba, el ámbito de la acción de la fe o la religión es la conciencia individual, ¿no?, los valores que rigen el comportamiento de las personas y cuando se activan esos valores profundos cambia la acción y inevitablemente ese cambio genera un cambio en el entorno y sin un cambio profundo de hecho en el corazón, en la mente y en la vida de las personas todos los cambios técnicos, organizativos o políticos aunque son muy importantes no son suficientes, ¿no?, o no son sostenibles en el tiempo, o sea, las personas tenemos mucha capacidad y mucha importancia y ese espacio individual es el ámbito de la religión, ahí donde puede aportar mucho, ¿no?, pero a la vez también es cierto que las religiones son instituciones y también es cierto que tenemos la oportunidad de crear espacios colectivos más allá de la espera de las decisiones individuales para canalizar la acción y propiciar la participación tanto de los individuos como de las instituciones religiosas en procesos de transformación socioeconómica y en los procesos de toma de decisiones sobre cambio climático y es en este sentido también que antes sugería que se pueden crear redes de diálogo interreligioso y de trabajo multiactor para avanzar juntos y escalar la dimensión de la acción individual y bueno también añadir que creo que deberían ser especialmente los jóvenes los que están en la vanguardia en este sentido en estos espacios y bueno para concluir ya esta idea y mi intervención también quería hacer mía la frase de una frase de Daisaku Ikeda que es el presidente de la Sokagaka Internacional que la última propuesta de paz que envió a la ONU el año pasado declara que bueno por argos o adversos que sean los tiempos o las circunstancias los seres humanos somos intrínsecamente capaces de trabajar juntos para crear valor positivo y generar olas de cambio que transformen en la época y creo que es una gran oportunidad y una responsabilidad también individual y colectiva que tenemos así que nada vamos allá y muchísimas gracias Gracias a ti Simone gracias por acabar con esta frase tan inspiradora e insistir en la necesidad del diálogo y de seguir abartando pues seguimos dialogando y ahora hablamos con Carlos Jesús Delgado miembro de la Comisión Diocesana de Ecología Integral del Arzobispado de Madrid Bienvenido y muchas gracias Carlos Jesús Muchísimas gracias Yo lo primero suscribo todo lo que ha dicho Simone también o sea que ya me lo quito de mi discurso Quería empezar lo primero felicitando la Pascua a todos los cristianos que nos están escuchando que es la fiesta más grande que tenemos y acabamos de bueno estamos justo en tiempo de Pascua ahora también desear un fructífero Ramadán a toda la comunidad islámica de España que también están ahora mismo viviendo este momento importante para ellos y también desear que hayan tenido un buen pesaj a la comunidad judía que termina hoy precisamente este ciclo también maravilloso e importante dentro de su vida de creencia en España dicho esto agradecer a Rogelio y a Ecodes naturalmente la invitación a participar en este proceso de gestación de este documento que me parece pues como bien decía también Simone que arroja mucha luz que es necesario porque hace falta muchas veces ese diálogo sociedad civil religiones que no se da en todos los ámbitos como bien decía Simone y considero muy oportuno y necesario este tipo de informes no solamente desde el ámbito religioso sino desde todos los ámbitos de la sociedad civil no estamos generando los suficientes discursos sobre la importancia y la urgencia que tiene este tema climático no solamente a nivel de industria de energía etcétera sino en la propia sociedad como nos afecta en todos los temas y también en la biodiversidad es decir como esa interrelación realmente está en peligro yo creo que eso hay que ponerlo con mucha más urgencia en la sociedad y verá que también es un tema que genera mucha ecoansiedad que ahora se ha puesto de moda el término y entonces también tenemos que tener cuidado para transmitir cierta esperanza porque al final la gente con todas las grandes crisis se nos derrumba y tenemos que tener en cuenta que las religiones son una de las cosas que transmitimos sobre todo es la esperanza de que no todo siempre está perdido de que no estamos solos de que estamos acompañados y que más allá de que tengamos una fe individual vivimos en comunidades y estas comunidades tienen que abrirse a la colaboración las unas con las otras con creyentes y no creyentes aquí todos somos hijos de un mismo Dios independientemente de las tradiciones y por lo tanto todos somos fraternalmente hermanos y hermanas que tenemos que trabajar conjuntamente para mejorar la casa común que es el planeta donde vivimos dicho esto resalta el informe y decía también Amaya en un principio que la mayoría de la población mundial es creyente pero hay que reconocer que es creyente pero es humana entonces siendo humana implica que somos imperfectos que caemos fácilmente en las tentaciones y que somos incoherentes muchas veces con nuestras creencias religiosas es decir si ojalá como dice el Papa Francisco ojalá si todo ese ochenta y tantos por ciento largo creyera realmente en su religión y fuera honesto y sincero y coherente el mundo sería totalmente distinto en todas sus crisis pero nos falta ese ámbito de coherencia que tenemos que trabajarnos conjuntamente y por eso gracias a Dios tenemos esa cuaresma o ese ramadán esos momentos de pesado en otras tradiciones otros momentos de purificación donde tenemos que echar para atrás es importante por resaltar cosas del documento yo creo que es muy importante la idea base también de trabajar juntos sumando fuerzas no solo para mitigar los efectos del cambio climático y ser más resilientes sino para a través de estos valores comunes mejorar la sociedad y el estado actual de la biodiversidad avanzando siempre hacia esa transición justa que sea pacífica y que tenga en cuenta sobre todo como decimos en la iglesia católica los más vulnerables pero también la extinción de las especies es decir que tengamos en cuenta toda la vulnerabilidad que existe en la vida la idea de que toda vida en nuestro planeta está interrelacionada la visible y la invisible muchas veces no tenemos en cuenta como recoge la encíplica los datos sí el Papa Francisco entonces para nosotros es muy importante que la gente entienda el valor de la naturaleza porque somos muy urbanitas vivimos cada vez más aglomerados en ciudades y cada vez estamos más desconectados de la naturaleza y no entendemos la relación más allá del ámbito productivo de dónde viene la leche o dónde vienen ciertos productos pero no tenemos esa capacidad estamos teniendo la capacidad espiritual que tiene todo ser humano de asombrarse ante la naturaleza y poner un ejemplo en Semana Santa volvía yo de Andalucía de noche pasando por los llanos de la mancha y daban ganas de parar el coche y ver las estrellas porque se ven con una claridad tan maravillosa en donde hay focos oscuros donde no hay contaminación lumínica que eso te lleva a la trascendencia y seas o no seas creyente te deja chiquitito te deja cogido por dentro pero en las ciudades con la contaminación lumínica y la contaminación atmosférica muchas veces no podemos contemplar la naturaleza y esto nos hace nos entorpece nuestra capacidad de reacción o de acción para proteger algo que no comprendemos y no vemos entonces necesitamos movernos más hacia ese contacto con la naturaleza en todos los ámbitos creyentes y no creyentes y recuperar esa capacidad de asombro para ver que todo está relacionado reconciliarnos con los valores religiosos también es algo que me ha gustado del documento porque al final yo creo que es importante aprovechar esa gran riqueza espiritual y cultural que tienen las religiones y que conlleva que tenemos muchos puntos en común muchos puntos en común entonces es un reto poder generar acciones de mitigación climática conjuntamente en ese diálogo conjunto interreligioso necesitamos avanzar hacia el camino de una conversión ecológica integral que es algo que también aparece en el documento una conversión que para nosotros es vital que sea individual y comunitaria porque es muy difícil a veces a nivel individual afrontar un problema se nos supera como decíamos esa ecoansiedad que generan algunos jóvenes pero la presencia de la comunidad de fe muchas veces impulsa o entorpece como bien decía también Rogelio esperemos que podamos conseguir que las comunidades de fe apoyemos hacia lo positivo es decir hacia no un negacionismo sino un trabajar conjuntamente por los problemas reales que tenemos y que son en el caso del cambio climático es que nos va la humanidad la vida humana en ello porque el planeta seguirá y habrá otras formas de vida pero a nosotros nos afecta mucho en lo que es la humanidad misma en ese sentido ahondar en que efectivamente las religiones no abordamos mucho el tema de como decía el documento el tema de la industria y de las infraestructuras pero porque lo trabajamos al menos desde la fe católica desde el punto de vista de la conversión es decir la conversión del estilo de vida porque el estilo de vida consumista afecta mucho a la industria es decir en el momento en que nosotros somos capaces de consumir de una forma responsable afectamos a la demanda y a la producción entonces en ese sentido no hablamos directamente de industria pero sí que hablamos de conversión de estilos de vida sobre todo evitando ese consumismo que afecta al sistema de producción que daña precisamente los ecosistemas y genera mayor contaminación y por lo tanto afecta al cambio climático también también nuestro nuestro estilo de vida personal de cómo nos movemos y cómo hacemos en nuestro día a día en las parroquias en las comunidades o en nuestras familias en la compra o cuando hacemos un acto en una parroquia que estamos utilizando si utilizamos plástico si no si utilizamos luces LED si no ¿qué hacemos? ¿en qué horarios los hacemos para que haya más luz natural y no luz eléctrica? etcétera todos estos son indicadores digamos o acciones que estamos empezando a introducir en documentos para llevar a las parroquias dentro del documento también se habla del enorme potencial que suponen los principales líderes religiosos no solamente el Papa Francisco el patriarca Bartolomé el patriarcado de Constantinopla ha sido un luchador incansable de esto el Consejo Mundial de Iglesias también a nivel de otros ámbitos cristianos también se mueve desde hace mucho tiempo también en estos temas especialmente con el tema del agua pero ahora bien es necesario que efectivamente bajemos todos estos documentos y todos estos razonamientos a buenas prácticas y yo creo que esto es un problema no solo de las o sea que no tenemos como comunidad religiosa sino como sociedad es decir en muchos sitios vemos muchos discursos sobre el cambio climático pero muy pocos ejemplos de buenas prácticas y de acciones y esto es algo que demandamos a nivel comunidades católicas hemos demandado a Roma y eso pues ha dado fruto a diversos digamos a diversas acciones como por ejemplo la plataforma de acción los datos y bueno precisamente unificar y reunir todas las buenas prácticas a nivel mundial pero también a colaboraciones como el último documento por ejemplo que ha salido que es este que podéis ver aquí que es nuestra casa común que es una colaboración del Dicasterio y el Instituto de Ambiente de Estocolmo sobre cómo implementar buenas prácticas también en España ya centrándonos aquí pues recordar que bueno disculpame te voy a pedir que si quieres ir concretando para que podamos seguir avanzando ya sea yo tengo también de efectivamente pues en España como recoge el documento efectivamente a nivel católico tenemos más de 20 diócesis ya implicadas con comisiones de ecología trabajando acciones planes de acción los datos y nosotros en Madrid acabamos de publicar ahora la página web el plan de acción con más de 100 acciones pastorales posibles en distintas áreas y bueno o sea lo importante para mí de todo esto al final pues un poco como decíamos yo creo que es recoger ese guante que se ha lanzado desde la mesa de diálogo que tuvimos de generar algún tipo de foro interreligioso permanente sobre mitigación climática o la sociedad civil pero tener en cuenta digamos esa capacidad de qué podemos aportar desde la espiritualidad y desde los valores religiosos a la sociedad y viceversa es decir ese diálogo porque es un mutuo aprendizaje es un camino que tenemos que hacer mutuo y en eso pues simplemente presentaros la buena disposición que existe desde la archidiocesis de Madrid y desde la confidencia episcopa seguro también unirnos a este camino maravilloso para ver cómo juntos planteamos acciones sobre todo acciones pues muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias por destacar también el tema del asombro que a veces se nos olvida a todos los que vivimos en las ciudades esta capacidad que tiene la naturaleza para asombrarnos y despertarnos y de otra naturaleza de otro continente nos va a hablar Elizabeth Oliveira que es investigadora de los pueblos indígenas de Brasil le damos las gracias especialmente porque está en Brasil o sea que se ha pegado un buen madrugón para estar con nosotros Elizabeth muchísimas gracias cuéntanos gracias buenos días a todos y a todas para mí un placer estar aquí con con esta oportunidad de diálogo muy importante y cuando pienso sobre entonces gracias por la invitación por ahora y por la otra invitación anterior cuando estuve en la mesa redonda cuando tantos tantos oportunidades de diálogo son ofrecidas vamos juntando los puntos y pensando hola ¿caíó? oh pensaba que había caído no, no perdóname que me he quitado la cámara pero no sigo está bien entonces cuando tenemos la oportunidad de encuentros distintos también eso es importante que vamos juntándonos los puntos haciendo la conexión la idea en general va a ser quedando más clara más amplia entonces pensando sobre aquel momento primero de contacto ahora y después de leer el informe me gustaría tengo muchos puntos que me tomé nota del informe pero tenemos un tiempo limitado entonces me voy a hacer algún comentario puntual después podemos entonces hablar un poco más otra oportunidad pero me llama la atención del informe por primero es una producción científica que trae mucha información para un tema poco estudado en el mundo entonces cuando se habla que la discusión de fe y cambio climático es aún limitada y cuando se habla que la discusión sobre fe y cambio climático y comunicación es aún más limitada entonces ese informe es una comunicación científica en primer lugar muy importante para traer una nueva mirada para un tema a un poco estudado entonces es una de una importancia central también porque aporta mucha información en lenguaje muy claro muy comprensible muy muy bueno de leer de comprender sobre cómo hacer una comunicación también que sea direccionada para este tema cómo involucrar la sociedad de manera general no solo la sociedad por las distintas creencias pero la sociedad de una forma más amplia entonces pienso que es para las religiones distintas para el movimiento inter religiones es para la comunicación para la educación una producción fundamental y cuando se piensa cómo movilizar la sociedad para la acción y cómo hacer una comunicación que sea capaz de movilizar la sociedad para la acción para este objetivo pienso que tenemos muchas pistas aquí mismo en el informe que puede que pueden aportar salidas para ampliar la información para la sociedad y una cosa que me llama atención es de cuando se habla el papel de la comunicación climática aplicada a una audiencia definida debe tener presente su identidad y apoyarse en sus valores esa es una pista muy interesante y cuando se piensa que estamos hablando de una de una mirada sobre cómo piensa las religiones y el movimiento interreligioso sobre el cambio climático y la acción necesaria pienso que esa pista es importante para pensar la solución entonces en primer lugar el informe es importante para la ciencia y para la ciencia debe ser difundido en mucho formato diferenciado se presentar en coloquios en seminarios en eventos dedicados al tema del cambio climático para que esa mirada sea mucho más bien comprendida por el público general para cada religión añadida en la discusión es también una herramienta de comprensión del tema y cómo se habla para cada movimiento religioso sobre el cambio climático difundiendo sus prácticas sus ideas sus valores para sus fieles y también para la propia comunicación aquí tenemos ideas que pueden tornar más comprensibles y más ampliar la mirada del problema que tenemos y de las soluciones que son posibles entonces alguna cosa que también para finalizar mi intervención otra cosa que me llama la atención en el informe cuando se habla del ceticismo y negacionismo y cómo las religiones en general pueden aportar para más o para menos una y otra tendencia entonces es importante también tener esa mirada y pensar que por ejemplo en países como Brasil tenemos ya una tendencia de algunas religiones aportar la dirección del negacionismo científico para promover una difusión de ideas equivocadas incluso sobre cambio climático y otras cuestiones más generales sobre la agenda ambiental entonces esa mirada no puede ser perdida de vista tenemos que tener en cuenta que es importante que más estudios así sean construidos para dar esa idea más amplia de cómo piensan también las religiones sobre el tema en general otra cosa que llama la atención es cómo tenemos tantas cosas en comunes entre el movimiento interreligioso somos más hay más puntos en comunes que puntos que no sean comunes entonces creo que eso es una cosa que puede contribuir para que avancemos en la en la discusión de la solución bueno avanzar en la la movilización de la sociedad y la comprensión de la gravedad de la crisis que enfrentamos creo que es el principal desafío que enfrentamos como ciudadanos como investigadores como comunicadores entonces no hay una solución única las soluciones deben ser pensadas como de acuerdo con la característica la cultura la realidad distinta de cada país de cada grupo social pero tenemos algunas pistas que contribuyen para pensarnos soluciones que son posibles la solución si solo más una cosa la solución pasa seguramente por la comunicación y por la educación y acá tenemos muchas pistas que son que nos ayudan en esta dirección muchas gracias disculpa por extenderme más gracias no pasa nada al final es verdad que estamos hablando dando muchos puntos de vista y sobre todo me gusta porque todos estáis destacando los puntos en común que a partir de ahí de lo que nos une podemos afrontar este problema que nos afecta a todos no por igual porque hay gente que lo sufre más que otros pues terminamos esta parte con Rubén Díaz que es investigador de la comunicación climática y que también nos va a aportar su punto de vista muchas gracias Rubén muchas gracias bueno pues empezar como todos agradeciendo a ECODES el planteamiento del estudio y de verdad es una formalidad de siempre hay que empezar agradeciendo porque me parece que es un tema justamente esquinado creo que la relevancia es tal por todo lo que habéis dicho la verdad es que he seguido tomando notas de lo que he seguido diciendo y estoy tan de acuerdo con casi todo prácticamente se han tocado todos los puntos principales que han venido anotando que bueno pues voy a intentar aportar un poco mi visión pero creo que se ha destacado todo lo fundamental del papel muy relevante que tiene la religión la dimensión espiritual en una tarea en este mover montañas del cambio climático que hablaba Víctor al principio y no es digamos un aspecto más no es por intentar abarcar todo si incluyamos también a la religión creo que tiene un nicho propio o sea apunta a un alcance y a una dimensión personal que es muy difícil llegar y que no está presente en la comunicación del cambio climático no ha estado muy presente habéis tenido la amabilidad de ponerme investigador en comunicación del cambio climático o soy investigador sobre el cambio climático intento comunicar y me formo y reflexiono mucho sobre ello no sería como un experto en el tema pero desde luego siempre me interpela como de lado la idea de las religiones que pueden por supuesto también he tenido mis vivencias en mi experiencia personal y cualquier momento cualquier oportunidad de meterlo en foros que son más típicamente académicos o de esos diálogos más multia gente que decía Simona es difícil hay un rechazo hay una es difícil hablar de ello no tenemos el lenguaje no tenemos un poco bases para apoyarnos entonces pues un estudio como este va al centro a llenar un espacio que desde un enfoque pues muy muy formal y académico aproximarnos a esto y tener ese lugar común y esa semilla para que se produzcan pues todo lo que habéis estado planteando a lo largo de quizás un poco por no repetir me parece fundamental la idea de que para comunicar salirnos de las cifras los datos o sea como científico yo soy físico trabajo en la facultad de ciencias entonces claro nuestras herramientas de comunicar es plantarte ahí unos gráficos unas curvas unos modelos unos escenarios que tienen todas las dimensiones menos la la personal la íntima la de la de se enfrentarse a que eres y que quieres hacer en el mundo ¿no? entonces no es extrañar que estén fallando las comunicaciones en cambio climático por la montaña que tenemos que hacer frente y porque no son las herramientas óptimas para buscar una transformación ¿no? tampoco entonces encontrar ese diálogo es difícil para mí buscar ayer preparando esto me resultaba muy difícil era como parece que debería ser más fácil poder hablar cinco o ocho minutos sobre el higiene y cambio climático pero no tenemos lenguaje no tenemos experiencia no tenemos esa base común que este informe pues está buscando entonces pues destacar su relevancia y yo creo que nuestro papel es invitaros a los que veáis esto a leerlo porque es inspirador porque tiene un montón de mensajes un montón de perlas que ha ido tocando bueno todos los que habéis hablado todos y todas que habéis hablado antes y entonces bueno pues yo no sé yo destacar desde luego el resumen que hace declaraciones interreligiosas creo que es difícil leer y en comunicación la brevedad y el ir al punto es fundamental y bueno creo que las declaraciones religiosas no tienden a abundar en esa en esa brevedad y no tienen por qué entonces que este informe nos haga ese resumen y esa esa visión con además yo creo que con la experiencia y la sensibilidad de Rogelio creo que eso es algo que tenemos que destacar los que todos somos Rogelio pero que es un gran acierto que haber puesto una persona que sabe muy bien cómo organizarse conocer los discursos conocer las técnicas y además tiene una una relación personal y una la sensibilidad y una facilidad en atacarse a estos temas desde su propia experiencia que permite que ir leyendo por detrás de todo lo técnico que analiza y que es lo que destaca o sea yo lo que he ido subrayando el informe pero no me lo he encontrado tal cual en las en esto que llama observaciones al final no que serían como las conclusiones los aspectos destacados creo que no puedo coincidir más con todo lo que se dice y lo que se y lo que se está señalando entonces pues coged el informe por donde queráis porque cualquier parte va a dar puntos para lo que yo creo que es fundamental que es lo que habéis destacado todas que es a partir de aquí que acciones se van a tomar y que sean acciones entre las confesiones religiosas entre sí y de cara a fuera es decir para los que estamos fuera necesitamos lenguaje necesitamos pistas formas de hablar necesitamos también incluso que nos contagieis que haya esa esa salida de como imaginamos el futuro más allá de los modelos climáticos y de las gráficas y para eso hay que entenderse cómo eres en cómo nos pensamos nosotros mismos cómo nos concebimos qué es lo que vivimos qué experiencias estamos viviendo más allá de de fórmulas y qué consideramos posible entonces todo lo que se está mencionando aquí todo lo que gran parte de lo que refleja el informe va a esos puntos entonces pues tener este informe para nosotros es algo a agradecer y que esperemos que nos dé como bueno son frases luego voy a volver sobre el informe para para tener que preparar algo para buscar salir un poco de de las formas en las que uno intenta comunicar siempre pues que por haber leído el IPCC por ver los informes del ministerio por preparar clases para los graduados que es un poco a lo que me dedico pues a ver qué qué otras formas de expresar puedo ir encontrando y bueno creo que también hay un aprendizaje también para las comunidades religiosas aquí lenguajes que a lo mejor yo no sé he visto mucha mención de la pobreza de la palabra pobre quizás eso deberíamos revisarlo un poco como visión desde fuera no sé si sea quizás no he visto desigualdad en ninguna parte del informe como algo fundamental que sería lo que lo que pondríamos si habláramos desde fuera entonces ir buscando encuentros y buscando diferencias y bueno pues a ver en qué nos transformamos para poder transformar esa montaña y yo tampoco me voy a fallar más porque está todo muy dicho ya pues te lo agradezco Rubén me duele muchísimo tener que recordaros que el tiempo es limitado porque estáis siendo muy generosos y porque es un espacio de encuentro muy poco habitual y que es muy agradable que podamos hablar aunque no sea en persona que espero que haya ocasión de todos estos asuntos recuerda a la gente que nos está escuchando que podéis hacer preguntas en preguntas y respuestas pero a mí sí que me gustaría si me permitís empezar con una porque una de las funciones que tengo en ECODES es comunicar cambio climático y ayudar a la acción y a que la gente pueda actuar y me da la sensación que en ninguna de las religiones y lo habéis comentado tanto Carlos Jesús Simona lo habéis hablado de este tema de como echar la culpa al individuo o sea como muchas veces a la hora de comunicar insistimos en tú tienes que hacer tú tienes que pensar tienes un poder importante en tus manos cuando lo habéis dicho que muchas veces es el sistema también una persona sola puede hacer mucho pero no puede luchar contra todos los molinos que se le ponen delante entonces creéis que en las religiones el hecho de de culpabilizar o de responsabilizar especialmente al ser humano funciona como como acción como llamada al movimiento Carlos me contestas tú te voy a contestar yo bueno yo a ver lo primero a ver hay dos puntos es imposible que por sí solo sin una legalidad o sea sin un marco adecuado legal con unas políticas adecuadas y demás se pueda acompañar los cambios lo que sí que se pueden hacer y eso es la realidad o sea Gandhi consiguió la independencia de la India él solo empezando a mover gente no había un marco legal en ello ni había unas políticas adecuadas sino que fue una persona que impulsó un movimiento es decir impulsar movimientos es algo que pueden hacer de un individuo y puede sumarse un colectivo pero para que se asienten esos cambios y se adecuen a la realidad y sean permanentes es necesario que haya medidas políticas que lo acompañen entonces naturalmente esto no es una cuestión solamente individual lo que pasa es que muchas veces como decía Víctor y eso es un poco por eso el discurso de lo individual más que echar la culpa a los políticos y tal que también al final siempre es o es que los políticos no hacen lo suficiente o es que los políticos no dicen o negacionista o positivista o es que los políticos o es que es la industria o es que y al final nos quedamos con que nosotros no hacemos nada por eso la religión es lo que favorecemos un poco siempre es tomar conciencia de qué puedes hacer tú o sea lo primero de todo es antes que mirar al otro y ver la viga en el ojo ajeno que diríamos en la iglesia católica qué puedes hacer tú por ti mismo o con la gente por la que tú estás por dónde puedes empezar a lo mejor no tienes un cargo político pero eres un empresario a lo mejor puedes empezar por tus trabajadores y por tu empresa y por tu forma de con tus proveedores con los grupos de interés que tienes alrededor y que puedes afectarle desde tus valores pero a lo mejor eres un ama de casa o un amo de casa y a lo mejor estás solamente con tus niños y con tu consumo diario y demás por eso el discurso dentro de las religiones y dentro de la encíclica laudato sí queda muy bien establecido tiene distintos marcos de diálogo tanto con el mundo político, académico empresarial etcétera y nosotros por ejemplo el término industrial lo estamos tocando más desde la economía de Francesco desde un movimiento que está trabajando precisamente cómo generar una nueva forma de economía nuevos estilos de economía que afecten de una manera más justa y que afecten también al planeta no solamente como decía Rubén no solamente una cuestión de pobreza es una cuestión de equilibrio por eso nosotros hablamos de una transición justa y hablamos de una justicia social en nuestro discurso es decir no podemos dejar a nadie atrás y tenemos que sin llegar a grandes confrontaciones digamos simplemente aceptar que lo que yo consumo de más se lo quito al otro pero que lo que yo consumo de más le afecta también al planeta no solamente a las personas entonces eso empieza por lo que yo luego naturalmente si me sumo a otros genero un movimiento y genero un cambio y luego naturalmente ese movimiento y ese cambio tiene que demandar al Estado unas políticas que acompañen el proceso y naturalmente luego a nivel internacional se tiene que transgredir las fronteras y llegar más allá el aire y el agua no entienden de fronteras pues un poco lo que nos pasa a nosotros queremos poner fronteras a todo incluso a los elefantes en África para que no vayan de un país a otro y quedarnos con el turismo pues eso es un poco ya la degeneración de las políticas y de los gobiernos pero por dejarlo muy claro no es que no queramos tenemos que partir de nosotros sin olvidar que es importante exigir la responsabilidad a los gobiernos a las entidades locales pero sin desvincularnos de que los cambios empiezan por uno mismo y desde dentro o sea yo si quiero que cambie la iglesia católica no le puedo decir al Papa que cambie la iglesia católica tengo que empezar por cambiar yo como católico pues lo mismo si me permite Amaya desde el punto de vista de la comunicación el estudio de Clemato Rich sobre las cinco principales religiones cuestionaban que la culpabilidad fuera útil a la hora de utilizar el discurso y sin embargo se decantaba más por apostar por el empoderamiento a partir de una experiencia interior que sería una experiencia espiritual iría más o menos por ahí Pues muchas gracias a los dos Víctor tiene una pregunta Sí yo quería un poco porque cuando se habla de la transición transición ecológica pues la gente yo creo que sobre todo entiende que se trata de dos transiciones una transición legal normativa de políticas leyes y una transición tecnológica lo más claro sería pasar del automóvil que se mueve con el motor de combustión al automóvil eléctrico y parecería que con estas transiciones pues resolveríamos la transición y yo creo que se olvida una que es fundamental y que condiciona estas otras dos que es la transición cultural que es la transición de valores del estilo de vida y seguramente las religiones a lo mejor no se ven tan capacitadas para actuar en la transición legal como influyendo en los parlamentos para tal o cual ley o no se ven tan capacitadas para desarrollar tecnologías eficaces y eficientes pero yo creo que las religiones son sobre todo de alguna forma sabias en lo que es la seducción de almas la voluntad de las almas y yo creo que ahí no sé qué pensáis pero yo creo que ahí tenéis un papel súper importante y que no sé si estáis desarrollando del todo porque yo creo que así como en estas otras dos seguramente vuestro papel es menor en este del estilo de vida de valores de transición cultural yo creo que deberíais ser más y mejores protagonistas ¿cómo lo veis? ¿me contesto yo? a ver la fuerza principal naturalmente para nosotros recae en la que es la conversión conversión integral es la gran novedad desde la encíclica laudato sí no una conversión solamente espiritual interna del individuo consigo mismo y con su corazón y lo que le rodea sino ya mucho más holística mucho más abierta en este campo se está trabajando a nivel mundial es decir si os metéis en la plataforma de acción laudato sí vais a ver que ahí se están presentando planes de acción constantemente desde Nueva York a África del Sur a Filipinas es decir yo de hecho participo en un grupo a nivel internacional de diócesis y parroquias donde se van presentando distintos planes de acción y sí que sí que hay digamos dos áreas de trabajo complicadas entre comillas porque al final la difusión siempre es una propuesta no deja de ser una propuesta que la gente puede asumir o no pero las conversiones más difíciles es un poco pasa como los objetivos de desarrollo sostenible y los objetivos del milenio los objetivos del milenio eran más fáciles en la medida en que era ayudar a otros países los objetivos de desarrollo sostenible son más difíciles en la medida en que tienes que cambiar tú como país pues esto es un poco lo mismo llevado al individuo es decir es mucho más difícil que las personas pues ponía que sí somos creyentes pero somos humanos porque al final te puede más o sea el poder del dinero el poder de la cultura del consumo que hay es tan fuerte la televisión y los medios de comunicación generalizada a las redes sociales es tan fuerte que competir contra ello es difícil entonces nosotros lo que hacemos es desde estas delegaciones por ejemplo en España de ecología integral es proponer primero redes por ejemplo en Cataluña se está creando la salsa de ecoparroquias que es una red de parroquias que están asumiendo pues una ecoteología una forma de llevar digamos esas vidas esos cambios de estilos de vida pues desde la encíclica al lado alto sí en cada parte digamos podemos identificar puntos fuertes nosotros por ejemplo acabamos de lanzar el plan de acción diocesano donde pues tocamos como una comunidad parroquial puede tiene que tener en cuenta no solamente la tentación del greenwashing como digo yo a nivel social y personal que es cambiar las placas solares todo el mundo se va a las placas solares ¿por qué? porque es lo más fácil ahora tocarte tú el bolsillo decides que no vas a consumir el tomate que viene de Perú o la patata que viene de Colombia o el kiwi que te viene de Israel o que no vas a comprar por Amazon porque lo tienes en la tienda un poquito más caro pero no eres consciente de la contaminación que genera el paquete que te llega es decir hacer consciente a la gente en lo que estamos trabajando no ahora desde desde cambio climático sino esto es algo que la iglesia católica desde Cáritas Justicia y Paz Manos Unidas de diferentes entidades ya desde los objetivos del milenio desde la deuda que había con los países menos desarrollados se ha estado trabajando siempre el tema del comercio justo el tema de la austeridad a la hora de poder compartir más con los demás no sé si te si te lo puedo responder 100% pero al final para mí la clave es esa dificultad que tenemos como seres humanos sociales influidos por una gran masa de comunicación que nos ha educado en una forma de consumo de la que no somos conscientes y que desde la iglesia al menos católica y me consta me consta que en el islam también se está haciendo me consta que en el resto de iglesias hermanas también se está trabajando mucho estos temas a nivel de las religiones abrahámicas que son las que yo estoy en el foro abrahám estamos judíos musulmanes cristianos y desde ahí tengo más conocimiento os puedo asegurar que sí que se trabaja esto y sí que se incide tanto en discursos como en congresos en charlas en talleres ese trabajo individual y comunitario frente al consumo frente al consumo pero al final no deja de ser una propuesta que tiene que competir con todo lo que luego la persona llega a casa y enchufa no sé si Elizabeth o Rubén queréis añadir algo o Rogelio bueno yo sí como mencionas o sea yo creo que pues vamos estoy de acuerdo con Víctor con lo que plantea por supuesto pero evidentemente pues creo que nadie está haciendo todo lo posible puedes elegir el ámbito que quieras y cualquier y eso es transversal o sea ante el problema que hay y la dimensión que hay y las dificultades que se pone a responder nadie está poniendo todo lo posible o sea todos tenemos un punto negacionista porque si no estaríamos en la cárcel quizás si no lo fueran pero en ese sentido creo que más que remarcar eso estaba pensando más en la sinergia o sea creo que que para las religiones tiene que ser una oportunidad realmente o sea quizás a un modo global no lo sé pero en España no creo que bueno pues la tendencia está clara hacia dónde va respecto a la participación en la religión católica y creo que una respuesta una oferta un lugar donde dar una respuesta a esto o sea lo que uno siente ante cualquier o sea enfrentarse a un problema del cambio climático es más desolación es ansiedad es entonces son un montón de sentimientos negativos y entonces aportar un lugar ese sanador que es la palabra que utiliza el informe que parece fundamental o sea como respuesta necesaria y también porque no como oportunidad de la religión para para reescribirse y repensarse en el mundo de ahora o sea lo que lo que hay que responder al final es integradamente en esa ecología integradora que habla el informe es hablar de de los límites que tenemos como seres humanos para consumo para para nuestra relación con todo el entorno y ser capaz de entender que nuestros deseos más primarios y más afuzados por la sociedad en la que vivimos en consecuencia se tienen límites entonces yo creo que hay la religión no solo la espiritualidad que es como más personal sino la religión como un lugar colectivo de comunidad donde toda esta dimensión personal encuentra siempre un un enganche con lo con el hacia afuera con lo con lo social y lo transformador más allá de lo individual ahí tienes un lugar perfecto para para incidir para transformarse también la religión yo creo que la otra sí claramente o sea debe no solamente la tradición religiosa debe también de las necesidades que hay que se plantean en el momento en el que se escribe ¿no? está como el informe que es justo antes del acuerdo de París y toda la expresión que tiene claramente está actualizándose y está intentando renovar el mensaje en un entorno que necesitas esa visión desde ese lugar entonces bueno yo creo que ya está aquí pues no sé si para concluir Rogelio y Elizabeth queréis decir algo me gustaría preguntar a Rogelio ¿se tiene una intención de hacer una presentación de los resultados del informe para las distintas creencias que fueron analizadas en el trabajo investigativo alguna cosa así para que ellos tengan la idea de cómo piensan cada 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 creencia cómo piensa cómo trabaja con el tema del cambio climático y la toma de decisión y la acción esa es una pregunta Muy bien pues aprovecho ya también hago mi última aportación o me despido la verdad que ahora mismo no hay previsto el difundir más este informe pero sí es verdad que estoy abierto cada vez que haya una propuesta pues por mí encantado y esto es una aproximación ese primer paso esa primera fotografía de la cual luego se puede ir ampliando se tratará ya de ver qué pasitos dar yo lo que sí quiero agradecer a cada uno a cada una la participación porque la verdad que ha sido muy rico muy tanto a título personal como investigador agradecerosla y bueno coger el guante de esa posibilidad de dar un pasito o con una jornada profundizando sobre cómo avanzar en la mitigación y cómo transmitir más esa concesión de que todo está relacionado que ahí los pueblos indígenas son maestros y por otro lado la posibilidad también de bueno de facilitar de favorecer ese espacio de diálogo interreligioso centrado en el cambio climático o el cambio global incluya también la biodiversidad así que bueno pues vamos vamos caminando muchas gracias a cada uno a cada una bueno pues así concluimos muchísimas gracias por este espacio tranquilo de diálogo seguro que nos encontramos más veces os mandaremos a todos la grabación y el informe para que podáis revisarlo y difundir y nada que os cuidéis muchísimo y gracias de nuevo muchas gracias buenos días chao chao un gran abrazo abrazo un abrazo fuerte hasta luego hasta luego y adiós finalizo hasta luego un abrazo fuerte 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 un abrazo fuerte